Pues es una situación que nos pega al empresario, al comerciante, porque no solamente es el aumento directo de la nómina, sino también son los impuestos que también se aumentan. Por ejemplo, caso de la nómina del Seguro Social, caso, por ejemplo, del impuesto sobre nómina que se tiene que pagar al gobierno del Estado. Y por otro lado, esto viene a traer una consecuencia, que es la inflación.